Hey MuleDiablo 2 estoy aquí en Paladins y hoy os voy a traer un gameplay de Jinx sé que os dije que iba a traer de lleno pero es que tengo mucho más ganas de traer uno de Jinx porque es que el cristal ahora dispara mucho más rápido y es como si fuese para que me entendáis un arma de Víctor pero a ráfagas, no es exactamente eso pero para que me entendáis un poco, osea ahora lo veréis en el gameplay y quiero probarla, quiero probarla, ve como va y a ver que partida sale, así que vamos a ello ok pues ya estamos aquí en la partida y es un nuevo mapa de pruebas ¿como darme cuenta? vale pues vamos a comprar unos cronos y os voy a decir que tenemos, uy no tenemos tanque, me cago los tachis tío, van a pasar todo el día vale, ellos tienen una Koa, tenemos un Drogo, un Shani, una Eevee, un Tienes y en el equipo contrario un Zing, un Drog, un Drogo, un Androsus, una Serix, un Makoa y una Eevee no tanque, te la he contado de ganar wow, solo en la campana? ah que guapo, es una iglesia o algo así, no? espera, esto me recuerda a otro habéis visto ese Mully habéis visto ese impresionante Mully no te caerás aquí dentro vale cuidado con ese ángel me la baja ahora estoy impresionante Me encanta el disparo del que pasaba tío, de los mejores cambios que no ha podido dar, joder, no estoy dando ninguna por el lag, ¿quién le da tío? ¿Vas a ello no muere o qué? Vale, la coagad, te vas a abrir la coagad, ¿verdad? Vale, fuera de Noxus, qué pedazo de cambio lo han hecho, tío, es que, es que, la han chetado. Para mí es la mejor ahora, o sea, para mí que es mi melleno, o sea, lo demás ahora con este cambio tío. Ah, que se cierra eso. Mola el mapa, eh. A mí me gusta, un poco así, chaval, pero los estos, los, la mantaza son así, la verdad, así que, está muy bien el mapa. Estoy tirando muy bien, chaval. No sé dónde están ahora. Por ahora estamos ganando, eso es bueno. No puedo, afuera. Está con el lag tío, es que con este lag no puedo. Sí, no se va a parar. ¿Qué pasa? Dios, ¿qué ha pasado ahí? Sorry que tenga muy bajo suspes, eh, me aviso. Mierda, ya, no da pa' más. Sí, no, no. Sí, no. Un momento, ¿quieres que no suba para ahí o yo no subo? es un link cuidado con la jugadora, cuidado con la jugadora que no se desmantan y esta serie no muere o que tío oh cuida, oh cuida oh chaval, no ni nada, si no puedo la ulti de Eevee si no subigo ahí, que ni me lo creo yo voy a comprar esto, voy a comprar de ruido también, y voy a comprar más de ruido toma la moto eh, no me muera la moto no me cago en el lag tío no se ni lo que hago me mata mi tío utilicen la ulti contra mi uff uff chaval 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 de mi chaval de mi venga compañero va a tu casa, anda tu también te vas a tu casa me encanta Jix ahora, osea si antes ya era mi main, ahora es que buah vámonos se ha caído se ha caído se ha caído, se ha caído en fin con miedo muerto a paja uff ay que paso ahora dios es que esta james ojo, para el brazo mira, mira, mira que esta me gusta me gusta me gusta me gusta vamos a utilizar esto porque si no un poquito no lagazo lagazo che cura na la cesi me lo voy a dejar porque me esta demanding valor madre mio he conseguido tres lab stadium de lo que me interesaba Más cronos, y le voy a hacer un poco de aguante, aunque no va a ser desprey de mucho al 1, pero bueno, algo salvo. Muerto. Esa IV tiene que morir. Vale, vale, vale. ¡Uy! Mira el team como aprovecha, eh. Me acuerdo que en el team yo vas a pillar. No, no, me acuerdo, ven aquí que vas a pillar. Te lo rendiste. Nada, has muerto. Qué guapo lo que vas a emparrar. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vamos que pilla. Tío, lag, no, por favor. Y ganamos. Es que hay que pasar algo de aquí. Es que hay que pasar algo de aquí. Es que hay que pasar algo de aquí. Es que no, es que hay que ser un grosor. Es el último WTF. Vale, pues espero que os haya gustado tanto como a mí este gameplay. Porque es que la G, es que la G me ha encantado. O sea, me encanta la nueva G. Es que no puedo hacer nada. Es que, cortaría. Pero es que... ¿Cómo voy a cortar este tal 2x3? Pero bueno. Espero que os haya gustado. Dadle y compartís. Si os ha gustado, decídmelo. Y nada. Hasta la próxima. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.